Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo vídeo de la serie Self-Hosted. En este caso te voy a hablar de una herramienta que te puede permitir o te puede ayudar a trabajar con documentación, a tener tu propia wiki, pero tu propia wiki de una manera especial, básicamente trabajando con Markdown, que te va a venir fantástico, ya sea que conozcas Markdown y si no lo conoces, ha llegado el momento de que lo conozcas, de que conozcas este lenguaje de marcado ligero, que te va a ayudar a mejorar muchísimo tu productividad. Y no me quiero enrollar más, vamos directamente a Self-Hosted. Bueno, lo primero es que me meta en el servidor SSCO2. Vamos allá, un poquito. Últimamente no va muy fino. Vale, ya estamos dentro. Voy a limpiar esto un poco. Ya estamos aquí, al servidor, a Self-Hosted. Y lo primero que vamos a hacer es, como de costumbre, hacer un git clone. Control-R, git clone, Self-Hosted. En este caso, igual que en otros casos anteriores, vamos a montarlo también, esto con, perdona, con Cade. Con Proxy, con el Proxy Inverso Cade. Recordarte, como te digo de costumbre, por si acaso acabas de llegar y no conoces nada de esto, decirte que Cade es un Proxy Inverso, que lo que te permite es tener varios servicios funcionando en el mismo servidor, y todos utilizando protocolos seguros, es decir, todos entrando por el 443 con HTTPS. De esta manera, pues dependiendo de por dónde entres, vas a ir a un sitio o vas a ir a otro. En este caso, como te digo, vamos a levantar BookStack, que es un, como te digo, un servicio de documentación, pero podríamos tener otros servicios en paralelo y todos funcionarían exactamente igual. Bueno, como te digo, vamos a levantar primero Proxy, el Proxy Inverso, vamos a levantar primero Cade, y para esto, simplemente, este es el Hosted. Vamos a ver, vamos a meternos en Cade y vamos a ver las instrucciones de Cade. Aquí tenemos, ya estamos aquí, tenemos que crear este Docker Network. Vamos a crear una red especial para Cade, que sea mi Proxy, y una vez creado, un Docker Compose App-D, y a continuación, un Docker Compose Logs-F, mejor si lo pongo bien, y vemos que está funcionando perfectamente. Salimos de aquí y nos vamos a ir a BookStack. BookStack. Cat Readme, vamos a verlo. Vale, simplemente tenemos que copiar cpsample.momento, el S-LA. Vale. Hay que crear, se me ha olvidado que aquí hay que crear un directorio que se llame config, mkdir.config, y hay que copiar cpsample.nv a .nv y editarlo, bim.nv. Aquí lo que hay que cambiar es, básicamente, esto de tu servidor, por servidor Linux. Y ya está, creo que ya está. Lo único que tenemos que hacer ahora es hacer esta instrucción. Vale, ya lo tenemos levantado, Docker Compose. Este tarda un poquito. Tiene que hacer algunas cositas previas. Yo creo que ya está todo. Y ahora simplemente creamos una nueva que sea BookStack servidor Linux.es. Vamos allá. Aquí decirte que, voy a salir de aquí y voy a volver a poner Cat Readme. Aquí están puestas las credenciales, admin, admin y password. Esto, vale, ya lo tenemos aquí, funcionando también, password. Decirte que lo suyo es que nada más entrar, cambies los credenciales. Una vez cambiado, ya los tienes permanentes, pero vaya, la primera vez tendrás que cambiarlos. Vale, ya hemos entrado. Voy a poner el modo oscuro. Espérate que todavía no me lo ha cargado del todo. Un poquito de paciencia. Más que nada, porque si no, fíjate. Ah, no, está aquí. Lo que me está saliendo por aquí. No es caspa. Vale, ya está en modo oscuro. Perfecto. Esto ya es otra cosa, ¿vale? ¿Cómo funciona esta herramienta o cómo funciona esta aplicación? Bueno, aquí tienes distintos estanterías, libros. Vamos a crear una estantería. Por ejemplo, una estantería que le vamos a llamar programación. Vamos a crear. Aquí nos dice. Bueno, espera un momento. Vamos a entrar primero a mi perfil. A ver si nos deja esto ponerlo reciente. Nada. Settings. Vamos a la configuración. Personalización. Esto es fundamental porque te permite acceso público. Tú puedes habilitarlo o no. El tema de las imágenes, etcétera, etcétera. El tipo de editor. Tienes el editor de toda la vida o un editor markdown. Yo me voy a quedar con el editor markdown. Registration. Permitir que se pueda registrar gente. Y los permisos por defecto. Mantenimiento. Logs. Y los roles. Pero yo esperaba. Yo esperaba. 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 A ver. Edit profile. A ver si. Yo creo que hay una opción. Para cambiar a. A ver. Aquí está. Esto es lo que yo andaba buscando. Español. Save. Te permite, por ejemplo, el doble factor de autenticación. Te permite generar tokens. Para hacer determinadas operaciones en remoto. En fin. Te permite hacer bastantes cosas. Bueno. Vamos a los estantes. Yo te he dicho estanterías. ¿No? Creo. Estantes. Vamos a crear un nuevo estante. Que le vamos a llamar programación. Vamos a ser así. De originales. Guardar estante. Aprovechando que estamos con todo esto del. Reto Python. Y las píldoras pitónicas. Pues nada. Vamos a crear nuestro primer libro. Que va a ser todo lo que vayamos sacando de las píldoras pitónicas. Vamos a libros. Crear un nuevo libro. Aquí. Directamente así. Cuando lo crea. Lo va a asignar directamente a esta estante. A la estante de programación. Podemos tener tantos estantes como queramos. Crear un nuevo libro que se llama Python. Bueno. Le vamos a llamar igual. Píldoras pitónicas. Nos permite subir una imagen de portada. Y añadir etiquetas de libro. Vamos a ver. Etiquetas de libro. Nombre de la etiqueta. Nombre de la etiqueta. Categoría. Programación. Y vamos a ver si me deja subir alguna imagen. A ver. Esta. No sé si me va a dejar. Ah, pues sí. Bueno. Me ha dejado seleccionarla. Otra cosa es que me deje subirla. Desde luego no he acertado mucho. Porque le estoy poniendo a Ferris. Se lo estoy asignando a las píldoras pitónicas. Pero bueno. Vale. Y ahora aquí nos permite o agregar capítulos o crear una nueva página. Vamos a agregar un capítulo. Que va a ser Fundamentos. Guardar capítulo. Ya he visto que está todo muy organizado. Está todo muy pensado. Pues para básicamente esto. Crear libros. Etcétera, etcétera. Yo desde luego para el tema de la creación de libros. Si lo vas a hacer en Markdown es fantástico. Porque luego pues. ¿Ves? Estante. Programación. Píldoras pitónicas. Y fundamentos. Y ahora ya te permite crear una nueva página. Bueno. Podría haberla creado antes. Pero la voy a crear ahora. Que a esta nueva página le vamos a llamar. Hemos dicho. Yo que sé. Texto. Texto en Python. Y a partir de ahora ya puedes empezar aquí a escribir. Hola. Esta es Yara. ¿Cómo va esto? Pues creo que no he habilitado el. Vamos a guardar la página. Ah. Voy un poquito justo de la conexión a internet. Vamos a ver. Vale. Sí. Ya la he guardado. Yo lo que quería. Esto es. La primera página de Python. Vale. En ajustes. Creo que era. Mmm. Vale. No lo he guardado. Es Markdown. Vale. Ahora sí. Guardar ajustes. Vale. Y ahora nos vamos a ir a nuestros libros. Para que veas cómo funciona un poco Markdown. Si no es que no lo conoces. El objetivo no es meternos aquí a programar o a programar a escribir en Markdown. Pero sí. Ya tenemos aquí nuestro libro con el logo de Raz con Ferris. Pero bueno. Son pequeños detalles que le vamos a hacer. Si la verdad es que la conexión hoy va fatal, fatal. Vale. Editar. Vamos a editar. Esta es la previsualización. Ahora a ver cómo nos lo muestra. Porque. Vale. Ahora ya nos lo muestra como nos lo debería de mostrar. Bueno. No exactamente. Porque lo muestra directamente en HTML. Así que vamos a. Hola. Título. Subcapítulo. Capítulo. Este es un ejemplo. Del uso de. De forma sencilla. Así es como lo guardaría. Luego aparte te permite insertar cosas. Y te permite insertar imágenes, dibujos, etc. Vamos a guardar la página. Otra vez. Es que hoy tengo la conexión un poquito flojeras. Un poquito de agua. Madre mía. Me se ha picado toda la cara. Bueno. Pues ya ves. Esto también te permite navegar por la página. En fin. Tienes aquí todas las opciones de navegación de una manera súper sencilla. No sé si vistes el vídeo que publiqué sobre The Note. Que es la herramienta que estoy utilizando ahora para toda la parte de edición. Bueno. Para tomar mis notas y hacer mis cositas. Y claro. No tiene nada que ver con esto. Esto es algo mucho más elaborado. Vale. Vamos a salir de aquí. A ver si me deja salir. Cerrar sesión. Luego en función de los permisos que hayas dado. O de las condicionantes que ves. Ahora no me deja hacer absolutamente nada. Vale. Así que nada. Bueno. Pues ya has visto. Otra herramienta para tomar notas. Y organizar toda tu información de una manera fantástica. Es una herramienta muy potente. Y donde puedes trabajar con otras personas. Para generar libros. O hacer lo que tú consideres. Así que nada. Ahí tienes. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo. Esta nueva herramienta. Este nuevo servicio de Shell Hosted. Para que lo exprimas al máximo. Venga. Un saludo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.